¡Sian más que bienvenidos al Santiago Bernabéu! Ya saben, pocos estadios imponen tanto como este. Como siempre, un placer narrarle el partido junto con Paco González. ¡Cómo nos mola vivir un partido de la Liga Española! Sobre el campo estará el Real Madrid, que tendrá el Sevilla como rival. ¡Hola Manolo a todos! Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción. Y con suerte, goles, que es lo que todos queremos. Así que que empiece ya. Los delanteros elegantes tienen nombre propio y se llama Karim Benzema. Por eso quiero verle si hoy está fino. Porque si está así, ¡cuidadín! Seguro que quiere seguir siendo clave para el equipo Manolo. Recordemos que en su último partido marcó dos goles. Si le importa hoy con la misma utilidad, el equipo ya lleva mucho ganado. ¡Mira! ¡Con el 10! ¡Lukita Madre! Con el 8, Toni Kroos. Con el 9, Karim Benzema. Y con el 11, Asensio. Vamos ya con los elegidos por el equipo Merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Varane estará en línea de defensa con Sergio Ramos. Luka Modric junto a Casemiro en la medula. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Antonio, sabemos ya el planteamiento del técnico sevillista. Bueno Paco, yo estoy deseando ver cómo juegan estos chavales últimamente. Parece que les gusta presionar en todo el campo a sus rivales. Al entrenador de este equipo le gusta dominar en el partido, Vanolo. Y sin duda la presión a todo el campo es una estrategia muy interesante para conseguirlo. ¡Nacho! ¡La controla Casemiro! Paco, ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en ver al Real Madrid encontrar a un futbolista como... ¡Si la anchuvas adelanta! Se la quita de encima y se la lleva. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! ¡Pelota lateral para el Real Madrid! ¡El atérmico Kroos! Benzema no consigue detener el cuero. ¡Y ahora Jesúsito Navar! ¡Susso! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡El esférico a la zona de gol! ¡Y saca a relucir los puños! ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡Bloque y deshace el peligro! ¡Nadie le molesta para colgarla! ¡Conduce la pelota Asensio hacia la zona de peligro! ¡Banzema! ¡Vinicius! ¡Vinicius! ¡No ha tocado al rival! ¡Buena recuperación! ¡Ahí va el Sevilla en ataque! ¡Despeja del centro! ¡Juan Jordán! ¡Navas! ¡Fernandinho recibe! ¡Iván Ráquete! ¡En Nesiri! ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Eso es! ¡Ya nos hemos estrenado! ¡Golazo! ¡Qué me dices de eso Paquito! ¡Ese jugador es muy muy inteligente! Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Manda el Sevilla en electrónico Cuando vuelve a robar la pelota ¡En Nesiri! Sergio Ramos ¡Cross con la posesión! ¡El Madrid sacará la falta! ¡Cross! ¡Benzema! ¡Se les acaba la posesión! ¡La jugada puede estar ahí! ¡Regresan a la carga! ¡Para la salvadora! ¡Bocajarro de corta! ¡Rakiti saca el córner! ¡La bola va al área! ¡Centro despejado! ¡Y pasa el peligro! ¡Y el portero se ve con el balón Después de que casi cantaran gol! ¡Al final han podido resolver la jugada Sobre la misma línea! ¡Pero ha sido por un pelo! ¡Susho! ¡Y el cancerbero entra en escena Y detiene el cuero! ¡Cross con la parada rutinaria! ¡Rutinaria para él! ¡Magnífico saque! ¡Respiren tranquilos! ¡Que no ha pasado nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡Susho! ¡Intenta mantener el balón en su poder! ¡Rakiti! ¡Balón desviado a córner! ¡Balón desviado a córner! ¡Balón desviado a córner! ¡El Rakiti! ¿Quién va a poner el balón Al área verde de la esquina? ¡Al final queda en avis Aunque una tarjetita Tampoco habría estado de más! ¡Ay, qué mano más rápida tendría Si fueras árbitro! El penalti sale de enviado ¡Nada de nada! Siempre hay que ajustarlo a los lados Pero tampoco tanto ¡Balón desviado a los lados! ¡Balón desviado a los pasajeros! El gol estaba cantado. Finaliza la primera parte en el Bernabéu. Paquito, mira que me duele decirlo, pero hoy Benzema no ha dado una. Ay, Manolo, cómo te gusta criticar. Estás siempre metiendo el dedo en la llaga. Dale un respiro al chaval. Es verdad que no le ha metido ningún gol ni al arco iris, pero un día Manolo tiene cualquiera. Pita el árbitro y se pone firme el Sevilla para no perder. Comba en esta segunda mitad. Acuña. Jugada interceptada. Casemiro. Asensio. Vinicius. Kroos. Chuta a Kroos. Parecía fácil, pero eso le engañan. El Madrid quiere empatar desde el córner. Allá va la pelota buscando. Alguien que da remate. Hacienda antirreglamentaria jugará el Sevilla. Se incorpora el partido. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Hoy parece que el Madrid ha optado por tomarse los ataques con calma, sin prisas. Pero sus esfuerzos no parecen inquietar en absoluto al equipo rival, sabedor de que tiene la sartén por el mango. Le dio bien el desmarque. Rechaza del portero. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechazo ha sido absolutamente providencial. Y protege bien el balón. La meten al hueco. ¡Jesúsito nada! ¡Suso! Está protegiendo el balón con su vida. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Benzema! Es Casemiro ahora. ¡Control de Rackety! ¡Nuestro hijo os está esperando en recepción! ¡Fernando! ¡En Nesiri! ¡Jesús Navas con el balón! ¡Navas recibe otra vez! ¡Suso! ¡El balón cambia de pie! ¡Y el ataque pasa al rival! ¡Vinicius! ¡Me parece que va a sacar un centro! ¡Vuelven a perder el esférico! ¡Fernando! ¡Ya lo sabes Paco el dicho! ¡Hasta el rabo todo es toro! ¡Por eso que nadie se confía en que aún pueden buscar la remontada! ¡El Madrid no ha hecho los deberes en lo que llevamos de partido! ¡Y ahora que nos acercamos al final entran las prisas! ¡Balones al área y a la desesperada! ¡Parece que va a haber cambios! ¡Te escuchamos! Entiendo que la intención es conservar la ventaja En todo caso el técnico es consciente de que la cosa le funciona ¡Muchas gracias Antonio! ¡Lukita Madre! ¡Corner para el Madrid para igualar! ¡Madre mía! ¡Cómo ha animado este córner al personal! ¡Con el 15 en Nesiri! ¡Entrará en su lugar con el 9 de John! ¡Un córner de manual! ¡Cuelga el labor al área pero lo despeja! ¡Las espadas siguen por todo lo alto! ¡Aún queda tiempo para que esto cambie! ¡Barán! ¡Qué mal! ¡Todos atrás defendiendo! ¡La tiene Sergio Ramos! ¡Los merengues se quedan sin la pelota! ¡Jesús Nava! ¡Suso! ¡Despeja en el centro para curarse en salud! ¡Banderín en Northside! ¡Casemiro! ¡Pase que llega Kroos! ¡El Madrid va por debajo en el marcador y tiene esta última oportunidad! ¡Kroos! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡Asensio! ¡Asensio pierde la pelota! ¡Gran visión de juego! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡El solito! ¡Suena el pitido final y el Madrid pierde! ¡Esos tres puntos se les han escapado por muy poco! ¡Nada! ¡Toca pasar página y seguir! ¡Buena estación la de este hombre hoy! ¡Pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco! ¡Buen partido! ¡Ha marcado el gol más importante! ¡Así que yo creo que se merece todos los elogios! ¡Suscríbete al canal!